de la falta de talento jurídico que tiene la Liga MX y obviamente de las grandes mentiras de sus directivos, ¿no? Porque ayer salió un castigo que para todos los oficialistas es ejemplar. Ejemplar no sé, un ejemplar de un periódico, un ejemplar de una revista. Esto no es ejemplar de nada. Esto es una pantomima en todos los aspectos. Primero que nada, vamos por partes. Once partidos a Nahuel. ¿Por qué no está reglamentado que cuando un futbolista está inhabilitado no puede recibir castigos? Tendría que recibir el castigo hasta que esté habilitado. ¿Por qué en México no existe en la Liga MX una lista de lesionados como el fútbol americano profesional, como las grandes ligas, como el NBA, donde saben perfectamente bien que si LeBron James cometió un acto de indisciplina fuera de la cancha de baloncesto y si echó un láser desde la cripto arena para cuando iba a tirar Luka Doncic en un partido Mavericks contra Lakers, pues lo van a castigar cuando esté habilitado, no cuando esté inhabilitado. Esto es la primera gran mentira. La primera gran mentira. Porque le hemos hecho cuenta desde ayer y pues podría ser un castigo verdaderamente visible. Número dos, los señores que el Fan ID le van a quitar el Fan ID y ya no van a volver a entrar en un estadio. ¿Quiénes son? ¿Por qué no mostrarlos? ¿Saben por qué no los muestran? Porque no saben quiénes son. Porque el Fan ID nunca ha funcionado y es una verdadera mentira también. Porque en estadios, y me consta con conocimiento de causa, que en ocasiones llegas y no te piden el Fan ID para ingresar. En ocasiones cuando le dices, ay, se me olvidó que está el Fan ID, ah, póngalo de una vez y te lo ponen de otra manera, con otro nombre. Y después vienen los granaderos y cuando hay mucha gente, pásenle que no se puede checar el Fan ID. Es una reverenda y rotunda mentira. ¿Quiénes son los señores que no van a volver a jugar? Perdón, no van a volver a entrar a un estadio. ¿Quiénes son los expulsados de la Liga MX? Que los den a conocer. Que los den a conocer. El derecho de privacidad y la vicepresidenta. Estas son payasadas. No, no, no. Una vez el grupo Pachuca dijo, no vuelve a entrar Juanito y Perenganito a mi estadio. Puso las fotos en la puerta de los estadios, eh. Bueno, en la puerta del estadio Hidalgo. Y no tiene nada que ver con los avisos de privacidad. Que no mientan por convivir. Después, otra mentira. Vamos a castigar económicamente a los tigres, al pandi, como dice Arispe. Y a Andrada. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? O sea, es muy difícil poner. Los rayos de montaña que cometieron esto y van a tener una multa de tanto. Dios salve al fútbol mexicano, eh. Dios salve al fútbol mexicano y sus ejecutivos de pacotilla. Porque realmente no están actuando como deben de actuar. Están siendo blandengues. Están siendo timoratos a las repercusiones de los equipos. Iniciamos reacción en cadena. Después de que la comisión disciplinaria sancionara con 11 partidos de suspensión al arquero de los tigres, Nahuel Guzmán, por apuntar con un láser a los jugadores de los rayados del Monterrey en el pasado clásico 135, varias preguntas han surgido entre la opinión pública. Por supuesto que también hubo multa para el conjunto de los tigres por la manera en que se expresaron algunos de sus elementos. Para los rayados también, por supuesto, hubo sanción. Así como para el propio Esteban Andrada, quien en redes sociales cargó sobre Nahuel Guzmán y esto lo hizo acreedor a una multa. Sin embargo, lo que más sigue llamando la atención es lo sucedido con Nahuel Guzmán, quien pagará una buena parte de estos juegos de suspensión mientras sigue lesionado, es decir, mientras no está en actividad con el conjunto felino. ¿Sanciona ejemplar o una burla? Esa es la pregunta que hoy nos hacemos en Reacción en Cadena. Fuera de la cancha, nada de lo que se vivió tiene que ver con los valores de nuestra liga, ni de las instituciones involucradas, jugadores cometiendo actos antideportivos, directivos rebasados por la pasión del momento, personas que no se comportaron como aficionados, que agredieron y faltaron al respeto a otros. Primero celebro el trabajo de la comisión disciplinaria, la cual determinó sanciones sin precedentes para el jugador involucrado y para los clubes, que serán un antes y un después en nuestra liga. Jugadores y directivos pensaremos dos veces antes de actuar motivados por la pasión desmedida. Segundo, la Liga MX canceló el fan ID de las personas que cometieron actos reprobables y que están plenamente identificadas. Entonces, nos encargaremos de que nunca más vuelvan a entrar a uno de nuestros estadios de fútbol profesional. Bueno, veíamos esa pieza fundamental de la historia de la Liga MX y hemos hecho contacto hasta Pandilandia, donde está Arispe, donde está Luis Castillo, por supuesto. ¿Cómo están, jóvenes? Pandilandia. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Yo no vivo en Pandilandia, yo vivo desde el Ángel en la Ciudad de México. ¿En el Ángel de la Independencia? Desde el Ángel. ¿O sea, ahí en el Ángel vives? ¿A una cuadra del Ángel de la Independencia? ¿No te espantan los muertos que están ahí enterrados? No, no, no. Aquí hay muy muertos. ¿Hay muertos ahí? Sí, sí, sí. Los héroes de la Revolución e Independencia, muchos están ahí guardados. ¿Quiénes son? No recuerdo ahora. De hecho, hay una puerta para entrar. Si sabes que hay un mirador, ¿no? En el Ángel. Sí, pero nadie lo deja. Ya no deja entrar, pues está todo barriado. Sí, 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 sí. Desde que llegó López Obrador, todos los monumentos importantes del país están blindados porque... Exacto. ¿No? Vas a Palacio Nacional y no puedes entrar. Quieres ir al Museo Este de la Moneda, no sé si le existen en la UNAM y no puedes pasar. El miedo no anda en burro. Cuando eres un burro, te da miedo y por eso te blindan. Vamos a... Exacto. Y cuando... ¡Ay, qué miedo! El gran crítico. Y cuando se dieron cuenta... ¡Ay, el burro! No, y cuando se dieron cuenta en la cadena de televisión donde dijeron que Rudy Greta King Kong y le vieron el burro, dijeron, no, mejor que se vaya a otro partido. En fin, bueno, mejor otras cosas. Vamos. Vamos. Que Luis Castillo está como... Ya no le gustan mis comentarios, Pandi. ¿Cómo lo hacemos? No, porque yo creo que sí. A ver, es innecesario. ¿No? En este... Vale, hay que... Yo les doy un consejo. Yo creo que son innecesarios también, ¿no? Hay que saber... A ver, me vas a dejar hablar. Sepan elegir sus batallas. Exacto. ¿O no? ¿Para qué? ¿Cómo está? Yo te lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero no entiendes. Te calienta la cabeza, Abraham. Muchas gracias, Luis. Elige tus batallas. Muchas gracias, Luis. Él es muy... Él es mi asesor. ¿Sabes a quién se lo escuché? Eso a Carmen Aristegui. ¿Sí? Hay que saber elegir las batallas. Bueno, vamos a hablar de fútbol o vamos a hablar de comunicación. De Pandi. Porque si tenemos muchos... De Pandi. De Pandi. De Pandi. A ver, yo quiero... Después de un día, y yo creo que haciendo una reflexión de todo lo que sucedió ayer con la operación Miquel de fútbol, la cohesión disciplinaria, el mensaje de Miquel Arreola, o sea, a mí sí me parece que estamos viviendo en un mundo de caramelo para ellos, ¿no? O sea, ellos sí creen que están haciendo las cosas de una manera correcta, cuando no las están haciendo de una manera correcta. El discurso que da el presidente de la Liga MX, indignado, ¿no?, de lo que sucedió en Monterrey, porque lo importante es el deporte, y bla, bla, bla. ¿Por qué no hizo el mismo discurso e indignación cuando hubo un homicidio en el estadio de Torreón, no? Yo creo que era de mayor indignación, ¿no? Y de mayor preocupación que un cuate haga pipí y tire el vaso. Que lo pasen todos los partidos, ¿eh? Pasen todos los partidos. A Luis Castillo y a mí nos aventaron orines un día, en un enlace, que estábamos en vivo en el estadio Azteca, un América Xolos, y llegamos a casa lleno de orines. Para ahí sí no hubo indignación, ¿no? Cuando yo hice el comentario ese, que a mí sí me parece muy malo lo de los orines del Tigre, ese aventador. No, claro que es malo, muy malo. Oye, pero estaba yo aquí en Telediario, y después de hacer ese comentario, hubo dos personas, o el productor y un camarógrafo me dijo, ¿por qué se espantan de eso en el Azteca, y en CEU es pan de cada día? Pero totalmente. Que no queremos decir que esté bien. No, no quiere decir que esté bien. Siempre lo hemos señalado. Pero tendría que salir cada partido del Estadio Azteca a Miquel Arroyo le estaría indignado, ¿no? Y a suspender los fan IDs que no existen. Y el Estadio Azteca tomar acciones, ¿no? ¿Sabes lo que nos contestaron aquella vez? ¿Te acuerdas? Sí. Yo hablé con la gente, nos dijo así, de verdad, Arispe, nos dijo, pues ¿para qué se ponen ahí? Claro. Sí fue la contestación, güey. Que nada, esto ya, mejor nos vamos, mejor me voy a bañar, cabrón. Oye, pero yo te escuché, vamos así con ese mismo tema, no me voy a desviar, te escuché la crítica a lo de Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque, no hacia la sanción, bueno, sí a la sanción, pero yo me voy a otro tema, donde dijiste que debería de cumplirlo, que no debería de cumplirlo hasta que esté bien. Pues no, el reglamento no te dice eso. Por eso el reglamento, es lo que digo, hay una falencia jurídica. Va en contra del reglamento. Pero el reglamento está mal, como están muy mal los reglamentos, porque no, a ver, tú no puedes tipificar todo, evidentemente, evidentemente tú no puedes decir, no, bueno, si le tiras con láser y si estás aquí y si tiras esto y si lo haces, o sea, es imposible, pero sí hay una conducta incorrecta en la cual, si yo te voy a aplicar un castigo, tienes que estar habilitado para jugar, porque ¿de qué sirve? ¿Habilitado para jugar? No, está con una lesión. A ver, una liga seria. Hay muchas, hay muchas circunstancias, exacto, hay muchas circunstancias y lo tocaron. A ver, de entrada, ¿por qué Tigres? Hubo una negociación y una conciliación en la que se aplicó que cada quien su golpe. Los once partidos parecen muchos. y decían, a ver, si Nahuel Guzmán no hubiera, y son supuestos y es reales, es un supuesto real, si Nahuel Guzmán no hubiera estado lesionado, no hubiera estado en el palco. ¿Dónde hubiera estado? Sí, jugando. Jugando. A partir de ahí se desdobla esta decisión, ¿no? Que puede ser controversial y polémica, pero volvemos a lo mismo. Está en el marco de algo reglamentado. No, nadie está diciendo que esté no reglamentado, Los once partidos están ahí, está reglamentado. Es más, es más, por eso viene el comunicado de Tigres. Tigres, con la mano en la cintura, va y pide al TAS que le quiten los partidos, se lo reducen a tres, Gerardo. Sí, de acuerdo. ¿Por qué? Porque no hay un marco jurídico, no hay un marco, no, no va a pasar, por eso saca el comunicado, porque apostaron ya, a ver, se hizo un escándalo, ayer hubo un cuarto de guerra en las instalaciones de Toluca, en donde se tomaron decisiones importantes. A chingue un cuarto de guerra, ¿no? Así se le llama en crisis de... Ya lo sé, ya lo sé. Fue la crisis. Pero cuando lo dices tú, se oye muy... Ah, bueno. Y es por eso que ahora sí que cada quien con su golpe, los once partidos están ahí, no podían hacer otra cosa. Ah, que se tienen que evolucionar en la reglamentación, estoy de acuerdo. Es que a ver, eso es lo que me lo que me... A ver, es que es por lo que digo que es una pantomima, yo no sé, obviamente no está reglamentado, lo sé, está bien aplicado. No es una pantomima porque está bien aplicado, de entrada. O no, Miguel Ángel. Para mí no, para mí, a ver, para mí no puede ser más dramático o más grave que un futbolista en un palco le eche una lucecita a otro jugador que pegarle a un árbitro, por ejemplo. Y cuando vino lo de Triberio y cuando vino lo de Pablo Aguilar, les echaron cinco partidos y hasta una huelga hubo de árbitros, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, y también estaba reglamentado, ¿eh? No, 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 pero a ver, pero no, ahí estaba reglamentado que era un año, pero ¿sabes qué pasó? La presión de América y de Toluca y por eso viene la rebelión arbitral, porque ahí sí estaba reglamentado. Ahí los bigotones operaron a favor de Televisa para no perjudicar a Televisa. Y ayer los lampiños operaron para disfrazar en contra de América también. Porque ayer tendría que haber salido un veto para la Azteca, ¿o no? Ah, es que ya la, estábamos hablando de esto, pero sí, también tendría que haber salido un veto. Es que, o sea, te enoja cuando parece que le debes algo a Justino, a Decio y a Bonilla. Te enojas cuando los criticamos. No, a Decio no. A Decio no, pero no toques a Justino, güey. Ahí sí. ¿Por qué? Porque es lo que me cae bien, porque lo ha sido y juega. Y porque juega muy bien golf, no como tú. Oye, y nunca se, ¿y por qué a Renato Ibarra no? Que verdaderamente hizo algo muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú por qué crees, Arispe? Me extraña que tengo muchos años de oficio. No preguntes por qué. No preguntes. Y me extraña que tienes tantos Judas. No, pero no. No te dijo tu Judas Federación, ¿por qué no? Quise dejar la bota, la bota, la pelota votando solamente. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de la gente y de la prensa persignados casi quieren expulsar como el matador? Qué barro, qué nivel del matador Hernández, para decir lo que dijo. Mejor que se ponga a jugar. Este, bueno, ya no. ¿Por qué quieren hasta expulsarlo del país cuando fue un láser? Exacto. Y que deportivamente está bien suspendido, está muy bien, pero lo viene a matar cuando Renato Ibarra golpeó a una mujer, cabrón. Porque, a ver otra vez. Sí. Volvemos a lo mismo. Los malos reglamentos. Los malos reglamentos. Sí. No hay una toma de decisión. A ver, un presidente serio, ¿no? De una liga, lo primero que tendría que hacer cuando llega a dirigir una liga, es dar una revisión absoluta de los reglamentos y dar un marco jurídico de certeza, ¿no? Yo, para mí, para mí, debería de aplicarse y debería de reglamentarse como se reglamenta estas ligas en Estados Unidos. Si tú estás en una lista de inhabilitados, no puedes ser castigado hasta que estés habilitado para. Gerardo, coincido contigo. Eso a mí me parece lógico. Coincido contigo. Pero si no, no es castigo. Pero entonces. Imagínate que una abuela esté. Gerardo, a ver, calma. Verabas una cosa. Se complica la evolución de la lesión y regresa en agosto. O bueno, Courtois, haz de cuenta. Vamos a poner un caso. Courtois en el partido del Manchester City le echa a Ederson un rayo láser, güey, ¿no? En el estadio Etihad. Y llega la UEFA y lo sanciona seis meses. Pues Courtois va a regresar en diciembre a jugar. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿De qué sirve el castigo? Yo coincido contigo abiertamente en el que tiene que cambiar y si debe de haber un apartado. A ver, ahora se tendrá que poner esto. Pero en el marco, el castigo que hoy tiene, no lo puedes juzgar. Está bien aplicado. No es que la... No, perdón, pero yo estoy... Lo que sí sigue, tenemos que entender que hay que evolucionar los reglamentos y poner temas como este que tú dices. Luis, este jugador que esté lesionado no tiene que cumplir ahí su castigo por lesión. Cuando está habilitado para jugar es cuando lo tiene que... Coincido contigo. Hoy no se puede porque no está reglamentado. Por eso, y tendría que ser... ¿Cuál es el nombre completo de Nahuel? No sé, lo sabe... ¿Arispe? ¿Cómo? ¿Cómo? Pandi, ¿Cuál es el nombre completo de Nahuel? Nahuel Ignacio Guzmán Palomechel. ¿Sabes cuál es el nombre completo de Gerardo? Gerardo Ignacio... No. Para que... Díceselo. Francisco Gerardo Velásquez de León Obregón para servir. Miguel Ángel Luis Castillo. Típico de un hombre español de los años 50. Así es. Pues yo qué te digo, yo no fui mi papá. O sea... Pero bueno... Ni mi mamá. O sea, yo no es que elegí el nombre. El 99% de las personas que pudieran elegir su nombre no se llamarían como se llaman. ¿Y tus cuantos, Teo Jerry, ¿cómo te dicen? Paco por Francisco y Ger por Gerardo. Entonces soy Paco Ger. Digo por si... Por si quieres. Espérate. No, ustedes no. Ustedes no, pero ahí me anuncio. Él mismo ya pidió las disculpas. Lo vemos que está muy arrepentido, muy dolido, muy triste por lo que se desencadenó. Sin duda que está arrepentido de lo que hizo. Es consciente, muy consciente de lo que hizo. Porque es un muchacho que tiene un alma muy noble, la verdad, tiene un alma muy noble. No midió las consecuencias. Siempre tenemos claro que cuando sos personaje público, a veces no nos damos cuenta la magnitud de lo que podemos influir, y sea para bien o para mal. Entonces, es consciente, en algo, el de hoy, de que se equivocó y pidió disculpas al equipo, a todos. O sea, tenemos que recatar a la persona porque está caído y hay que levantarlo. A veces el aficionado que no lo conoce o las personas que no lo conocen pueden opinar de ese tipo de cosas. Mismo la gente de medios, ustedes, sus colegas, si no lo conocen, pueden opinar de esas cosas. A veces lo que más duele son los ex, los ex futbolistas que opinan con una libertad, sin conocerlo. Saben lo que pasa en el campo, saben lo que pasa todo en el entorno del fútbol, y a veces opinan con total libertad porque no tiene nadie que les pueda castigar. Como si no tuviera nadie, yo siempre digo este dicho, como si nadie tuviera un muerto en el ropero. Todos tenemos un muerto en el ropero. Y hay muchos de los que hablaron que tienen más de uno. Y entonces se aprovecharon de eso. Esa es mi opinión personal. Entonces, quiero pensar que no hay persecución, pero sí que se ha generado mucha malestar con los logros que han tenido este club, ellos, en los últimos años. Entonces, eso sí creo. Pero bueno, a ver, entonces, tocando el tema de los reglamentos, yo sí creo que es muy serio. Porque, a ver, y tendría que ser de esta forma, creo yo, pero eso no lo piensan. Ellos están más pendientes. Vamos a ver cuánto podemos hacer que rinda más un partido de fútbol para estar en los líderes del mundo. Entonces, árbitros, den 15 minutos de compensación. Ah, pues ya somos los medios chingones porque tenemos un tiempo efectivo de juego más grande. Pero sí, si los partidos duran una hora en lugar de 45 minutos, van a tener más tiempo efectivo de juego. Es una cuestión de zumbas y restas. Pero se preocupan más por esto, perdón Luis, se preocupan más por esto que realmente por encontrar un marco jurídico ideal. Yo sí creo que si un futbolista tiene que ser sancionado, está bien que lo sancionen. Yo no estoy juzgando lo de Nahuel, si es bueno o malo. Para mí es un acto reprobable, repugnante. Pero, para eso hay una conciencia disciplina y para eso tendría que haber un reglamento. Entonces, ese reglamento tendría que ejercerse de una manera correcta, con justicia. Si te voy a castigar, te voy a castigar. Te voy a castigar. Si no, no voy a hacer como que te castigo. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Ahora, le puedo preguntar algo a Miguel Ángel Arispe y sus judas, que tiene judas. ¿Cómo termina después de esta semana tan intensa de dimes y diretes entre dos instituciones, entre Pandi y Tigres? ¿Cómo termina la relación, Miguel, entre ellos? No, qué bueno que toques el tema. La relación. Yo que he seguido a Pandi y al Universitario de Nuevo León desde 1976-77 que tengo uso de... Su corazón le dice es el Universitario de Nuevo León. ni siquiera tiene por... Déjalo, cabrón. Así le decía cuando sal... Cuando sal... El Universitario de Nuevo León. El Universitario de Nuevo León. Sí. Bueno, actualmente, actualmente, creo yo que es la relación más de odio en la historia entre las dos instituciones. Nunca había pasado esto. No, sí, porque en el descenso cuando existía un señor que se llamaba Jorge Lanquenao que no sé dónde se encuentre. Ya falleció. Sí, no, por supuesto. Sí, lo sé. Está arriba o está abajo. no sé. Cuando estaba él, el odio entre las aficiones era muy fuerte y el odio de él hacia el Universitario de Nuevo León era muy fuerte. Pero no al revés. Ahorita ahorita el odio entre el Tato y las directivas y directivas y directivas y aficiones está en una cúspide creo yo no antes vista. Pero no, pero no está mal. Yo te voy a decir por qué. En el fútbol ya no pueden ser todos amiguitos, ¿no? Y estar en la reunión con los amiguitos, ¿no? No, te creo que no deben de ser. O sea, el Barcelona odia al Madrid. El señor Laporta odia a Florentino y Florentino odia a la Forza. Por Dios. Yo no creo en eso, yo creo en la rivalidad porque el odio precisamente ha llevado a la violencia que es una A mí lo que me parece incorrecto en estos tiempos y lo sabe Arispe, lo sabe perfectamente Arispe, incluso me lo dijeron, me lo pusieron ahí en Multimedios, en tu empresa en Monterrey que yo, quién sabe qué y que tómenlo de quien viene. A ver, a mí me parece que hay una prensa amiga de los dos equipos en Monterrey y como hay un encono tan cabrón en ese aspecto, pues sí resulta que el mensaje del Tato Noriega con los amigos de los reyes de Monterrey es somos las víctimas y del otro lado somos los victimarios. Entonces, yo creo que tenemos que poner las cosas en un contexto de realidad. Sí hay una prensa amiga, sí la hay, aunque se enojen en Monterrey, aunque se enojen y sí les habló el Tato Noriega. Yo no hago periodismo del periodismo. No, 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 Guillermo González. No, espérame, eso es lo que... No, perdóname, amigo, no voy a hablar de ello. No tiene que ver, no tiene que ver nada de Agustín. Aquí lo que tiene que ver son muchas llamadas. Está bien, si no hables de eso, siempre has hablado, hasta un programa especial hiciste el regioperiodismo, hoy resulta que ya no quieres hablar. O sea, yo no sé si te has vuelto un comodino en todos los aspectos. A ver, lo que dicen los medios, Luis, con Miguel, a mí se fútbol al día aquí en la Ciudad de México. Luis, está bien, hagan fútbol al día y seguramente te va a hablar Raúl González y te va a dar línea y la vas a tomar como te están dando línea ahora. En Pumas. Sí, porque el fútbol al día seguramente va a ser de la Ciudad de México, no va a ser de Monterrey, pero la Ciudad de México. Vamos, Arispe, yo estamos buscando otro candidato. Está bien, lleva a Tabeas, él va a todos. A ver, yo lo único que digo es, uno, uno, es un tema muy serio lo que acabo de decir, Luis, y no es porque esté haciendo periodismo de periodistas. Yo lo que estoy diciendo es que hay un encono que ha llevado a un Mundial de Clubes, deja de verte un maldito teléfono y pon atención, porque después no pones atención. En un Mundial de Clubes sembraron para tener una transmisión en vivo, según esto, de una agresividad total a un camión de los Reyes de Monterrey. Número dos, acto seguido con unas hieleras de Loxo, que no sé quién las llevó a Arabia Saudita, donde demonios fue ese Mundial de Clubes, con las cabezas impresas de los directivos, como si estuvieran, no, o sea, y todo de repente fue en vivo, o sea, ¿y eso qué crees que no van a enconarse? Fernando, no, espérame, espérame, lo de las cabezas en las hieleras de los directivos y de Javier Aguirre, que estaban ahí cuando perdieron y con la sangre aquí que era Capsule, la chingada, imagínate eso, eso, espérame, pero eso no lo hizo ningún periodista, eso lo hicieron fanáticos enfermos, simios changos de la barra de los rayados. Curiosamente, un periodista estaba en el momento justo cuando pasó en vivo. No, 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 yo te estoy hablando de las hieleras, no tiene nada que ver el periodismo, eso lo hicieron los fanáticos enfermos que pertenecen a la adicción. A ver, Miguel, ¿qué ha existido en los últimos tiempos de la muerte de Don Robert a hoy? Un encono en los medios de comunicación regios que unos defienden de una manera brutal a los rayados y otros de una manera brutal a los tics. Y entonces viene y hubo momentos, ¿no? A ver, acuérdate lo del Tuca Ferretti, ¿cómo se filtraban las fotos de Willy comiendo con el Tuca? Contigo creo que también y que si llegaba el Tuca, o sea, pero se filtraban porque las mandaban los otros señores, y ahora es lo mismo que el Tato Noriega dice es que nos agarró del cuello Jordi Alba. Hay un video, o sea, la CONCACAF no tiene un maldito video donde se le ve agarrándole del cuello al Tato Noriega. Eso es una mentira, hombre, eso es una mentira como también sucedió, o sea, lo que ha contado la directiva del Monterrey, yo creo que hay... Por eso es lo que digo, pero ¿quién lo distribuye? No, pero yo lo que quiero decir es esto y dame 10 segundos y lo explico perfectamente. Venga. Porque tengo conocimiento de causa. La directiva no te habla para que le habla a la persona para que cuente sus cosas a su favor. Voy todavía peor. Por su afición misma sale con la capa a defender a sus colores. Eso se me hace ridículo. Ahí está. ¿Le estás dando la razón? Pero no le habla a las directivas. Eso abre. No, no, no. Eso abre el respeto a la agresividad. Gerardo, no te da la razón. Escúchalo. Tienes que aprender a escuchar. Lo que Miguel Ángel te está diciendo es que él sabe y que no es que le marquen. El periodista va y busca y ese es un ejercicio. Y es un ejercicio normal. Yo escuché de la propia voz de un buen amigo Heriberto Murrieto diciendo me habló José Antonio Noriegue y nos comentó que lo tomó Jordi Alba del cuello. Y así lo dijo. Yo no estoy inventando nada. Pero lo que se está diciendo Miguel Ángel que pasa en Monterrey que si alguien conoce lo que pasa en Monterrey lo conoce bien Pandi. ¿No? La gran nota del cuello de Jordi Alba salió de la Ciudad de México. ¿Verdad? Ese es el tema. Espérame. No necesitan hablarles. Estoy de acuerdo. A ver. Que son tan porristas. Pero yo lo que voy lo que voy es la responsabilidad del comunicador del periodista del analista del exjugador para realmente no hacer más grande este encono. Porque por eso hay tanta violencia con los rayados de Monterrey. Porque si tú ves Monterrey siempre está metido en la violencia. ¿Ahí está? Siempre. Siempre. Y no estamos exagerándolo. Ahí está. Cuando vino una muerte estaban los rayados. Cuando hubo que aventaron butacas y rompieron el Estadio Cuauhtémoc eran los rayados. Cuando el Puente Bailarín eran los rayados. Todo esto ha sido una violencia extrema. O sea, el paramédico que se chingaron eran los rayados. Entonces, decir eso es... Donde yo quiero llegar Miguel Ángel ¿Qué está pasando en Monterrey como plaza? ¿Qué pasa? ¿Por qué se salió de control? La respuesta la tengo muy clara, Luis. Muy clara. Demasiado clara. Uno. Llegó la nueva directiva del Monterrey a transformar esa imagen que tenían de fríos pero exagerados. Hay que defender nuestra divisa y parecen aficionados con saco y corbata y oficina en el estadio. ¿Qué es eso de hay que defender nuestra divisa? Es que el himno del Monterrey es debemos defender nuestra divisa. A ver, ¿cómo va? ¿Cómo va? Monterrey Monterrey de nuestra divisa y el alma de nuestra institución hacer de nuestros hijos periodistas digo deportistas Bueno ¿Pandy o más tigre? Perdóname ¿Eres más pandy o más tigre? Pero a ver Yo no me acuerdo tú sí le das a los tigres o sea yo le voy a la América no pasa nada y puedo decir que castiguen el estadio azteca cuando pasa algo a ver yo sí creo que primero que nada tendrían que revisar así como los reglamentos el himno del Monterrey porque yo de verdad nunca había encontrado nunca había escuchado que decían divisa divisa es una moneda extranjera o sea es la definición de moneda extranjera que es distinta a la de tu país perdóname pero eso es la definición de divisa Esa la escribió Luis Aguilés ¿sabes quién es? Tenemos que defender nuestra divisa es decir tenemos que defender el dólar ¿Qué coño tiene que defender el Monterrey? Bueno entonces la pregunta de don Luis la pregunta de don Luis Castillo fue ¿por qué ahora está así? porque llegaron estos directivos y ellos se transformaron y son unos aficionados con corbata y saco y le están dando gusto a la afición porque la afición siempre decía siempre nos pisotean y ahora se pusieron la capa de aficionado y eso lo celebran los porristas de la tribuna entonces por eso se sienten identificados y eso provoca eso provoca que haya pleito con los otros nada más para corregirle la plana del tío Jerry si pareciera pero tiene otro significado más amplio y también es el emblema exacto por eso debemos defender nuestra divisa y el alma que lleva nuestra institución pero yo no sé yo creo que yo sería más tigre si viviera en Monterrey totalmente y aparte Gerardo se hizo famoso en San Nicolás exactamente por el clásico no porque no sale de ahí de Gonzalitos y Gonzalitos es la que te lleva San Nicolás exacto es que la realidad si a ver si había que elegir si yo fuera un aficionado al fútbol que no tuviera que llevar a los medios de comunicación una bandera yo sí le iría más a los tigres pero por la por esa fabricación actual que es un América es un nuevo América te lo voy a decir una cosa el América es odiado por sus logros deportivos el América está siendo odiado siempre por esa rivalidad con Guadalajara el pobre con el rico el mexicano con el extranjero etcétera todas esas cosas que dieron un nacimiento de una de una rivalidad de odio aunque a Luis le dé miedo es como un cometerista de 1870 no es rivalidad no me gusta el odio el odio no me gusta yo le voy al Madrid y odio al Barcelona no lo tolero no lo puedo ver ni en pintura y ojalá perdiera en todos los partidos 5-0 y cuando le ganó el Paris Saint Germain me estaba pitorreando la risa es la rivalidad eso es odio es odio a mí yo los odio a los del Barcelona ok como muchos odian a otros equipos no pasa nada o sea tú puedes odiarlo eso no quiere decir que seas violento no seas idiota no pero si yo odio a alguien que está aquí cerquita aquí cerquita del centro exacto tú lo odias y no por eso lo vas a ir a agarrar a golpes no no pues está todo hay muchas vallas pero cuando sale el susurro yo no voy a caer en las provocaciones de Miguel Ángel no porque tú eres un hijo de la 4T ahora eres hijo también de los rayados obviamente Isidris te da la línea para decir que todo está perfectamente bien reglamentado perfectamente bien puesto es que no sabes escuchar ¿qué dijimos Miguel Ángel? de que tendrá que cambiar el reglamento no pones solo pones siempre Miguel Ángel Miguel Ángel porque se llama Miguel Ángel tú también te llamas Miguel Ángel y no te están diciendo Miguel Ángel vamos a una pausa ya 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 oye ya leyeron oye a ver hace calor te lo recomiendo mucho oye ¿qué traes ahí Pandi? a ver son puros banderines de las grandes ligas ah ahí está mira la diferencia entre tiene más memorabilia que tú tiene más memorabilia que tú sí pero yo si leo no como él este capítulo este capítulo Gerardito los soccer fans son poligamistas soccernomics lo leímos hace 10 años y tú lo vas leyendo eres muy tonto porque esta es la versión ya con el mundial no mira la versión de 2002 güey con la cada año cada año se renueva soccernomics cada año cada dos años hay una versión nueva yo leo yo leo yo no leo yo no leo eso yo leo me gusta mucho y leo poesía poesía te voy a recomendar un libro qué ridículo sabes con qué libro te vas a delentar Miguel Ángel búscalo de un buen amigo colega periodista Hernán Gómez Bruera es conocido como el Facundo Malo no porque es hermano de Facundo traición en el palacio te vas a divertir búscalo mira en las crónicas al final dice read this book New York Times el que miente para el presidente o no Luis no traje el New York Times Luis no tiene prestigio el New York Times hoy no a ver si cuando vacíen las arcas de los Afores a ver si Luis Castillo sigue defendiendo esta cosa al contrario ustedes porque son antes del 97 ustedes si van a gozar de una pensión pero yo no y gracias a Andrés Manuel vamos a recuperar nuestras pensiones los jóvenes de este país los jóvenes claro bueno yo sigo leyendo Zocan no más ay wey tuvo buen el pozole regresamos que tal como les va amigos de Reacción en Cadena que gusto saludarlos desde las instalaciones de la Noria porque el equipo de la máquina continúa con su preparación de cara a lo que será la penúltima fecha regular de este clausura 2024 en esta ocasión habló en conferencia de prensa Martín Anselmi dejó en claro que a Cruz Azul no le importa la posición en la tabla simplemente están concentrados en sacar buenos dividendos en estos dos últimos partidos que le resta y también que no menosprecia a su rival el Atlas que es uno de los peores equipos del campeonato y pese a que no se juegan prácticamente nada que ya no tienen ni siquiera posibilidades de llegar al play-in sabe que será un partido muy pero muy complicado ante el equipo tapatío vamos con las palabras del director técnico de la máquina Martín Anselmi que nosotros no probamos nosotros analizamos al rival y en función de lo que hace el rival tratamos de elegir no solo el once sino las posiciones que van a ocupar cada uno dentro del campo de juego para ser lo más competitivo posible y que eso nos lleve a tener más probabilidades de ganar el partido de lo que nosotros analizamos del rival elegimos nuestro plan de partido para atacar y para defender y eso después es dinámico porque con el correo del partido el rival también cambia y nosotros vamos cambiando hay un segundo objetivo obviamente que no es que está uno por encima del otro son paralelos que es terminar lo más alto posible en la tabla de posiciones para después estar en los play-offs y poder disputar las bases finales del torneo entonces creo que tenemos un partido muy importante el fin de semana que nos llevaría en el caso de ganar creo y que se den algunos resultados de ya poder estar en esa fase final de forma asegurada bueno pues hay parte de las declaraciones que dio esta tarde Martín Anselmi y mencionar que el equipo de Cruz Azul contará con plantel completo para afrontar este compromiso y posteriormente tendrá que visitar la bombonera para medirse al equipo de los Diablos Rojos del Toluca está en las manos de Cruz Azul calificar de forma directa la fiesta grande del fútbol mexicano y para eso tendrá que salir muy concentrado este domingo cuando reciba a los rojinegros del Atlas en la cancha de la ciudad de los deportes pero así las cosas desde las instalaciones de la Noria amigos de Reacción en Cadena yo soy Saúl Torres y me despido hasta la próxima de regreso señoras y señores viene la penúltima jornada del campeonato donde pues se juega se está jugando en este momento ya la definición digamos económica de si Juárez va a pagar tanto que si Tijuana va a pagar tanto que si Mazatlán va a pagar tanto hubiera sido más emocionante que descendieran pero pues no hay y va hay un partido que sí creo que puede ser coyuntural para la temporada cuál cuál el Chivas Gallos Blancos porque imagínate imagínate nada más que Gallos Blancos le gane a Chivas y lo saque de suena de calificación eso nada más le interesa a los pandas no espérame es que sí espérame si Chivas pierde y León se va a salir gana bueno es a lo que voy es a lo que voy Chivas en la última jornada se puede salir de los 10 y sería pues sería algo normal en este equipo tan mediocre lleva tres victorias consecutivas las Chivas circunstanciales para mí pero Gallos Blancos Luis que está seguramente pidiendo un rap y no sé qué está haciendo no 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 estoy buscando información lo escucho a ver para mí hay dos equipos que han sido revelación en el torneo uno es Necaxa por supuesto y el otro Gallos Blancos Gallos Blancos el desprotegido del grupo caliente lo que tú quieras Mauro Gert le estaba una bofetada con guante blanco a todos Miguel Herrera evitó pagar multa evita que para el próximo torneo Gallos estén problemas de pagar multa ahí está en lugar 10 ¿no? No es favorito Chivas contra Gallos Blancos así tan fácil Oye pero lo raro es que Gallos venía así y pierden su casa con Mazatlán la semana pasada o sea eso no lo puedo entender Esos son los bandados que dan en el fútbol mexicano por eso te digo tres victorias consecutivas de Chivas no representan ningún tipo de de seguridad para que le vayan a ganar a Querétaro ¿no? No 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 Depende si juega este jugador retirado que se llama Javier Hernández eso es eso es perjudicial para Chivas si no juega Javier Hernández es perjudicial para Querétaro Pero Miguel es el partido que tiene que Javier Hernández salir y meter goles No nada más le mete a Puebla que es el peor equipo Yo nada más lo que te digo es es el momento en que tiene que demostrar los 3.5 millones de dólares que le pagan ¿Viste lo que dijo Hermosillo de él? No ¿Qué dijo? Que no se lleva con nadie en el plantel que le da miedo a los chavitos ver a Javier Hernández porque los trata de una manera de espopa Luis Castillo es al aire pero no es fuera del aire por ejemplo Exacto No Hugo Sánchez es otro nivel No Luis Castillo no Hugo Sánchez no Hugo Sánchez es a toda madre adentro y fuera del aire A mí me cae muy bien Hugo Sánchez No es cierto también tenía problemas en los vestuarios o sea Bueno yo nunca jugué con él Por eso tú nunca jugaste con Chícharo y estás dando por sentado algo que dice Carlos Replicando lo que A ver yo sí le creo a Carlos Hermosillo Ahora es periodismo del periodismo Muy bien No Carlos Hermosillo no es periodista Muy bien Muy bien pero está en una faceta Te felicito Si quieres te hago una lista de lo que publica por ahí nada más para que veas Yo estoy hablando de un ex futbolista como Carlos que dijo algo que me parece muy serio Pero bueno Vamos con el Las formas no lo dudo Vamos con el Matracas ¿No? Ah Hablando Hablando de Chivas Qué bárbaro Vamos con el Matracas Adelante Enrique Chivabeas ¿Cómo están compañeros? Me gusta saludarlos No pude llegar hoy a la cabina Mucho tráfico de viernes Una disculpa pero aquí andamos regresándonos con ustedes Ya me querían dejar fuera del programa condenados malditos ingratos Y no no yo no estaba echándome unos chupes ni estoy crudo ni mucho menos simple y sencillamente me ganó el tráfico de esta caótica y bellísima y ya por fin algo lluvioso Ciudad de México pero el tema no soy yo el tema son las chivas El tema el tema incluso yo no creo que pase porque una vez más quieran madrear a Javier Chicharito Hernández que que bueno hay que cuidar mucho hay que recordar de la lesión de la que se viene recuperando don Javier Hernández el gran Chichadeus y que y que el Guadalajara tiene realmente la mesa servida para visualizar llegar con seis partidos consecutivos sin conocer la derrota a la liguilla con 16 de 18 puntos para eso tiene que entender que el partido contra el equipo de los Gallos es trascendental en casa no puedes dar los bandazos Gallos ya los dio Gallos no pudo contra el equipo de Mazatlán en casa eso le iba a cambiar la historia a estos gallos estos gallos que perfilaban de haber ganado en casa el viernes pasado ante el equipo de Mazatlán con todo su favor para ponerle toda la presión al equipo de Pumas y no Pumas jugará contra el equipo de América el fin de semana como ya lo han platicado y la realidad es que Pumas tendrá que cerrar contra el equipo de Gallos de visita y ahí se jugará pero hasta con la ventaja a lo mejor con un empate el play-in creo que no le debería devastar a Guadalajara el play-in no le debería devastar a las chivas el Guadalajara no se puede confirmar conformar con el play-in las chivas tienen que buscar realmente buscar la calificación directa aprovechar que Cruz Azul y Toluca se van a enfrentar de forma directa en la última jornada que este fin de semana el equipo de los Tigres se enfrentan también de forma directa contra el equipo de Necaxa en el Volcán ahí estos tres equipos que tienen los mismos puntos y que por la diferencia de goles el Guadalajara está hasta el octavo lugar es donde puede escalar hasta el sexto puesto y vamos a ver con Pachuca que aunque Pachuca tiene un cierre de jornada un cierre de torneo tentativamente más fácil con el equipo de Santos con el equipo de Mazatlán de ahí al estar concentrados para el partido contra el equipo americanista en las finales de la Champions Cup le puede quitar los reflectores el Guadalajara tiene la mesa servida chivas no puede fallar si chivas realmente quiere levantar la mano para decir si estamos para pelear cosas a las que hace un año estuvimos muy cerca a unos minutos de ser campeones del fútbol mexicano que un par de atenciones entre Mozo en aquel entonces entre Guacho Jiménez el Guadalajara perdió la oportunidad de buscar el título estas chivas que eliminaron a la América que eliminaron al equipo roquinegro tienen que reencontrarse para que el proyecto de Fernando Gago de Fernando Hierro de Amaury Vergara pueda vivir momentos sumamente trascendentales para bajar la euforia y los ánimos de este dominio ya constante que tiene el equipo americanista en estos días que va por el bicampeonato que va por el doblete y que son el centro de atención de esta liga Toluca Cruz Azul y el equipo de Monterrey que Monterrey cierra contra León por ejemplo en un partido bravísimo porque Monterrey León tiene que seguir buscando esa calificación esa última oportunidad el equipo de Rayados que cierra contra Necaxa pues a lo mejor y de que estaba peleando el primer lugar se puede ir hasta el quinto lugar ahí está el caso de Cruz Azul que tiene el cierre contra el equipo roquinegro en casa y que visita el equipo de Toluca todas estas fichas que tanto nos emocionan y que tanto nos gustan de la Liga MX van a poner al Guadalajara como un auténtico protagonista de cara a lo que será la liguilla para eso tiene que sumar los seis puntos que le restan ser dominante que no le pase lo hace 15 días contra Puebla que lo ganaba 3-0 y terminó sufriendo que lo gane con contundencia que lo gane con solidez con claridad y a partir de eso cerrar con todo en tu otra casa tu patio de juegos el estadio Jalisco del Atlas para seguir sumando y cerrar con cinco triunfos de forma consecutiva ese es el escenario de Chivas no que si Javier se anda haciendo pato que ya no quiere jugar nada está lesionado chichadeus no hagan grillas donde no hay grillas el Guadalajara compañeros tiene la mesa servida y de nada cuenta sobre todo a la audiencia una disculpa que este viernes caótico de la Ciudad de México me dejó atorado y no me dejó llevar a los estudios utilitales de reacción en cadena que pasó además ya eres de los hombres de negro no eso es lo con los que vi en el eclipse yo pensé que te habías comprado uno de los de Apple que valen tres mil quinientos dólares pero pirata no sé no sé no tengo ni idea ahí está ese es otro equipo gris esta temporada la otra temporada va a mejorar van a contratar tres de tres a cuatro pero muy gris muy gris pero tiene cuatro puntos más que los tigres no pero tigres ahorita es una caricatura tigres es caricatura tigres es caricatura que regrese tuca que regrese tuca bueno quieren la América Pumas viene este fin de semana y les recomiendo vean esto el tío Jerry se ha puesto de manteles largos a ver porque yo soy un hombre que come sano y me gusta compartir ¿qué nos vas a preparar hoy? ya lo preparé vas a verlo a ver ¿cómo come sano? no sé si me estás albureando si me estás albureando chupas le puse es una es un pastel azteca pero sin ser azteca sin ser azteca y sin tortillas vean nada más de calabaza que rico a la receta de hoy para abrir boca es unas calabazas o un soufflé de calabazas o un pastel azteca de calabaza póngale como se les pegue su reverenda gana pero lleva estos ingredientes lleva cuatro calabazas cebolla chiles poblanos queso filadelfia o queso crema crema sal pimienta queso manchego pollo por supuesto pollo pechuga de pollo deshebrado ya nada más vamos a cortar las calabazas así como filetitos que queden sabrosas con ese grosor no saben hacer lo más grueso porque si no no se les van a cocer nunca no sean medio hay medio brutos póngale sal y pimienta así una capita de sal y pimienta por todos lados en un refractario esto puede crear la cama de las calabazas pollo cocido importantísimo desmenuzadito así y vamos por el aceitito de oliva así le ponemos aceite de oliva por todos lados para que quede perfectamente rociado de aceite de oliva y ya por otro lado vamos a estar tratemando los chiles los chiles poblanos vean nada más como quedan los dejamos enfriar un poquitín para ingresarlos en la licuadora tienen que tener una licuadora buena si no nos sirve aceite de oliva queso filadelfia y crema y por supuesto esa salsa la vamos a rociar le ponemos un poquito de sal y pimienta también en las calabazas ya quedó esa capa la primera capa ponemos una segunda capa de calabazas más aceite de oliva también le ponemos más pollo para que quede una segunda capa es decir como un sandwichón más salsa de chile poblano y después el queso manchego vean nada más el queso manchego rallado quesito manchego rallado para que de inmediato nos vayamos al horno a 280 grados lo ingresamos unos 20 25 minutos yo le voy a poner 29 minutos para que quede perfecto ahí está listo preparado lo sacamos y vean maldita delicia que es este plato saludable riquísimo calabazas gratinadas al estilo pues al estilo el que sea pongan el estilo que sea pero están extraordinarias ariste como siempre es un placer que vengas a marcaje personal eso no es marcaje personal es reacción ex cabena se me olvidó y me extraña que don luis mi amigo don luis hoy no me haya resaltado que vengo siempre de negro pero bueno de negro es que fíjate que siempre vistes de negro unas de mis fuentes estoy buscando me filtraron una foto de miguel ángel muy joven con un gran personaje del fútbol mexicano pero no la encuentro si oye luis garcía 1994 no yo tengo una que me llegó con hugo sánchez y con hugo sánchez también ahí ahí en vallecas vallecas o sea de los periodistas mira ahí está quien es ahí estás con luis garcía el de las luis y y por qué sabe la ropa por qué sabe la ropa tan holgada oversight espérame tío Jerry de qué año eres qué año naciste no yo en los años 60 no no yo he usado todas las modas ya ves ese fue 1994 tú que qué clase eres no pero a ver yo no me acuerdo yo la verdad es que no me acuerdo de o 60 yo soy 7-1 7-1 mira luis y yo somos prácticamente la misma generación pero yo no me acuerdo de haber vestido como así de esas ah luis garcía sí luis garcía nunca me acuerdo no me acuerdo de haber usado esas como esas ciudadanías tan grandes pero es que luis garcía estaba en españa y tú vivías en méxico güey en esa en españa y él tenía dinero y yo no y tú no pero bueno los sacos los sacos cruzados no también se usaba en esa época no esos eran horribles y si eras gordo ahí te encargo cómo te veías ayer decía venía oyendo a marco antonio en radio no a marco antonio regil después de ciro de mi maestro viene marco entonces venía en la carretera oyéndolo y estaban con una señora hablando de dietas y decía que con el cuerpo uno no se mete pero si se veían muy mal los gordos con los sacos cruzados aunque se enoje regil vámonos adiós oigan no se olviden nuestro podcast de reacción en cadena en todas las plataformas descarguenlo porque ayer saliste con audífonos al estilo sabludolski tú güey pero bueno en reacción en cadena ah porque estamos en nuestro estudio el alcohol hace pedazos a las mentes se les olvida todo se me olvidó ayer apagar a mí se me olvidó apagar la llave del agua ayer 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 ayer